Y es que tú no vas a poder conmigo, yo ando con Dios y con tu enemigo, es que tú no vas a poder, no, conmigo, yo ando con Dios y con tu enemigo, no, 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 socorro, me estoy ahogando en un mar de maldad donde tú no me quieres, ve progresar, tú lo que quieres, hálame pa' atrás, socorro, me están dando vueltas pa' ver si en la vuelta me pueden ver. Y Alejandro, recalcado. Oye que tú no vas a poder conmigo, yo ando contigo y con tu enemigo No, 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 no Mándate un saltero pa' que me ubicara Cuando le di plata solo se viró tu enemigo ¿Sabes qué puedes? Bregate si hablando conmigo tú me alzas la voz La calle está repleta de caretas dos por dos Te duerme la corriente de la DMA te llevo Si papá Dios me cuida que se me tire en to' Y yo solo en la avenida calibrando un motocross No, 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 no Socorro, me estoy ahogando en un mar de maldad Donde tú no me quieres, ven progresar Tú lo que quieres, álame pa' atrás Socorro, me están dando vueltas pa' ver No, 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 no ¡Destruyelo! ¡Gang Spock! ¡Louis Món! ¡Ruchy! ¡Mapa Negro Music! ¡Fensivo! ¡Queda intensa! ¡Menos barra de mí! ¡Ajajaja!